No, no pasa uno, no pasa nada, no pasa cosa, a la de refri Oh my, oh my, oh my, oh my god, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh my god Ah, 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 quién arranca, lunes safari, lunes safari arranca, no, no, no arranca acá Espera, 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 que te voy a dar la cuenta Dos, uno, dale, dale Solamente estamos viendo como que los sentimientos dentro de mi ahora se retraen Pero estos tipos no importan, no pueden hacer nada conmigo, solo se distraen Esto se cae, tipo que se antiratai, esto no puede sumar a chupai Gracias por el intento a full Cuando mi cerebro yo concentro, me hablan de sentimientos Mira, yo tengo trayecto, recuerda huevón, la procesión se lleva por dentro Se lleva por dentro, la diferencia que muestro es el sentimiento Que yo no los retraigo, simplemente que en la plaza los muestro Y así gano que evento, tras evento, se acaba el sufrimiento Se van los lamentos, la campeonato lo toco y lo siento El campeonato lo toco y lo siento Solamente tú vas a sentimientos en ganar o perder un evento Ay, no, no, esa mierda, la verdad que es perder el tiempo Mejor aquí, mejor estate atento, para eso escoges este tiempo Date que tempo, tú estate atento Recuerda, llegó tu sargento Y salte en el cemento En esta selva Te no me he prometido Aquí en el lexo Manejando un lexo Ay, you don't know Pero no se sabe que no te entiendo Una mierda Oye, sargento, estate atento Que andan trabajando con los ternas Aquí no Somos sargento, gente de barrio Andamos sicario Despartizándolos el calendario Se cree sicario Y tus sueños solamente subiste al resbulo Vos debes ni estar en uno de esos escenarios Mierda de ser sicario Mejor regresate a tu barrio Y cuéntase, cuéntase a otras personas Porque nadie te crea a diario Como la gente Habla que ahora son mercenarios Otros quieren huevones Matar como los sicarios Matar a todos los enanos De mi vecindario Otros matamos con léximo Con vocabulario Si, pero no comprendes Lo que dicen la gente Que te quedes demente Yo no ando matando, ganando Ando buscando la verde ¿Comprendes? Por eso este niño Al escenario Yo quiero subirlo Muchos quieren lograrlo Poco pueden conseguirlo ¿Qué poco pueden conseguirlo? Ya tú sabes A ellos, señores jurados Excelentísimos Solamente pasan uno A la cuenta de tres Dos Uno Es una réplica Al triple Y cambiamos el orden Ahora Tranquil A la última casa Para hacer el suje Pasado de la de carreo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se lo merece, hermano, como no estoy derrubado, coche su padre. Señores y jurados, solamente pasa uno a pagar entre dos, según usted, su opinión, su punto y su análisis, su cuenta de tres, dos, uno, ¡sumo! Un aplauso para el safari y la otra casa, por hecho, de ropa y raja, hermano. Ya sabes. Un aplauso para el safari.